Hyundai continúa demostrando su inequívoco compromiso con la protección del medioambiente y la biodiversidad en el marco de su visión Progreso para la Humanidad. En esta ocasión lo hace poniendo toda su experiencia en tecnología, innovación y soluciones de movilidad al servicio del Svan Project, en el que el fabricante colabora con la Universidad Técnica de Múnich. La iniciativa Svan persigue el ambicioso proyecto de combinar el trabajo de seres humanos y máquinas en tareas de estudio, investigación, prevención e intervención en cualquier ecosistema para llevar a cabo una labor coordinada de protección y cuidado del entorno mucho más rápida, eficaz y sostenible. Para ello, Hyundai ha aportado su extenso bagaje en Imasdea, además de una unidad del polivalente modelo Staria para convertirlo en un elemento crucial de esta iniciativa. En ella, este espacioso y versátil vehículo de gran capacidad se revela como un útil laboratorio móvil dotado de los sistemas de comunicación más avanzados y de muchos otros dispositivos que sorprenden a propios extraños, nada más ponerse en funcionamiento. Además de su gran dotación tecnológica, este vehículo transporta en su interior robots con diferentes cualidades y configuraciones, diseñados para llevar a cabo de forma conjunta una cobertura integral de un área concreta. El objetivo es que con ello se pueda estudiar la zona, hacer tareas preventivas de vigilancia, alertar en caso de posibles riesgos o actualizar directamente con mayor rapidez y precisión para proceder a la localización de peligros medioambientales, neutralizarlos o retirar residuos y objetos potencialmente peligrosos para el entorno. Y todo sin importar que las circunstancias requieran desplazarse por suelos de diferentes firmes, por el agua o por el aire, ya que el Hyundai Staria del Svan Project puede alojar un robot todoterreno dotado de brazo mecánico, un artefacto submarino capaz de trabajar con la misma facilidad por el fondo o por la superficie del agua y un dron volador que abarque amplias zonas de vigilancia y también sirva para coordinar las decisiones posteriores que se vayan a tomar.